¡Ven! ¡Un regalo sorpresa en la tripa! ¡Sí! ¡A la luz! ¡Ahí están vendiendo los boletitos! ¡Pásenle! ¡Y los ricos tacos a favor! ¡Famosos! ¡Ricos! ¡Deliciosos! ¡Pásenle! ¡Pásenle! ¡Señora! ¡Señorita! ¡Deme dos cajitos! ¡Porque ya la tripa ya no me deja hablar! ¡Y la rica nieve! ¡Ahí! ¡Y pongan su mejor pose! ¡Porque la cámara está lista! ¡Uniéndole su mejor pose! ¡Porque vamos! ¡Nos enlazamos a las redes sociales! ¡Y a Facebook! ¡Ven! ¡Y toda la gente que no vino a decir ¡Chín! ¡Cómo no fui a la terren! ¡Pero pueden todavía llegar! ¡Así es que! ¡Señor fotógrafo! ¡Señor camarógrafo! ¡Mándenlo, please! ¡Y víctanos! ¡Y víctanos! ¡Y víctanos! ¡Y víctanos! ¡Que estamos saboreando morritos tacos! ¡Que estamos aquí comiendo! ¡Lámero, what's up! ¡Chicharrón!